vamos a hacer ahora una animación de una línea que se dibuje poco a poco vamos a hacer la primera recta así por ejemplo vamos a cambiarle el color vamos a cambiarle el grosor y ahora vamos a girarla voy a ponerla que vaya de ahí hasta ahí aquí más o menos y le voy a indicar que vaya de 0 a 100 hasta la apariencia actual y comienza a dibujar desde esta esquina vamos a previsualizar y le damos al play tenemos las imágenes y ahí lo tendríamos bien pues vamos a ponerle por ejemplo un círculo aquí voy a dibujarlo voy a acercarme un poquito vamos a ponerle que sea el relleno y le quito el trazo vamos a indicarle por ejemplo que animación podríamos ponerle pues la de aumentar vamos a ponerle hasta la apariencia actual y después vamos a hacer una copia de él y vamos a ponerle otra aquí en el destino y dentro de la temporización vamos a decirle que primero aparezca este primer círculo después la línea y después esta vamos a previsualizar y vamos a ver qué tal tenemos las imágenes pues ahí estaría y pues ahí está y y y y Gracias.